El pasado 29 de junio se celebró el Día del Guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. El establecimiento penitenciario y carcelario del municipio de Sonzón celebró el Día del Guardián, con una eucaristía y un reconocimiento a su cuerpo de custodia y vigilancia en acto protocolario. Este personal debe ser personal idóneo, personas con mucha ética y moral, personas que estamos para servirle siempre a esta comunidad, que por algún error, por alguna circunstancia de la vida están dentro de una cárcel, pero que necesitan mucho de nuestro apoyo, de nuestra constancia y de nuestra ayuda permanente para poder sacarlos a una vida nueva, a una resocialización, que es lo que espera el sistema penitenciario colombiano. En la actualidad, el Centro Penitenciario y Carcelario de Sonzón cuenta con 13 funcionarios de custodia y vigilancia para la atención de 190 internos. Nuestra labor es ardua, nuestra razón de ser son los internos. Es complicado nuestra labor porque todo el mundo nos ve como algo pasajero, pero créanme que es complicado, somos profesionales, vamos a la Escuela Nacional Penitenciaria en el INPE en Funza, hacemos un curso de ocho meses, luego pasamos a un periodo de prueba de un año a cada establecimiento y luego nos quedamos en los establecimientos trabajando. Nuestra labor es complicadísima porque lidiamos con internos de diferentes categorías de delitos. El delito que más actualmente tenemos en Sonzón es el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, lo sigue actos sexuales violentos con menores de 14 años, homicidio, hurto calificado y secuestro. Actualmente el establecimiento no es apto para prestar seguridad porque es un establecimiento viejo, más sin embargo nuestra razón de ser son ellos y los derechos humanos son fundamentales. Tratamos al 100% de no violarles sus derechos, de que ellos son personas humanas que hoy cometieron un delito, pero mañana van a salir a la sociedad a rendificarse. Esa es nuestra función, en toda institución siempre hay alguien, hay una manzanita podrida, pero somos más los buenos los que estamos trabajando a favor de estos internos. Este evento fue realizado por el propio equipo de trabajo del establecimiento penitenciario y carcelario del municipio, con el apoyo de la Pastoral Penitenciaria y la Parroquia de San José Obrero.